Tengo entre unos ocho o nueve años, ella ya tiene bastante de distribuidora, muchos años tiene mi mamá. Pues yo me despierto a las tres, me levanto antes de las cuatro y mi rutina ya la empiezo como a las cuatro y media y ya me entrego haciendo mis entregas y aquí al punto ya vengo, ya que me desocupo de las entregas pues ya aquí al punto ya vengo con unos quince, diez para las seis. Pues a mí me gusta más de lo de ser goceador pues el trato con las personas, el trato con las personas bueno que tengo con ellas, con buena comunicación, eso es lo más importante para mí. Tengo que estar aquí como entre quince, diez o antes de las seis tengo que estar aquí en el punto, porque algunos llegan a las seis o pasadito de las seis. Porque antes de que me pusiera yo y de que pusieran otros aquí vendía, vendía mi hermano con su familia pero crecieron sus hijos, se casaron y pues ya dejó el punto. Y se vinieron otros a vender aquí pero pues no. Música 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 La polio, la poliomielitis. Falta la vacuna. Hola, buenos días. Allá viene el crucecito. Música Pues pues no. Pues aquí, aquí o donde sea que me pasan cosas de todo modo, aquí estoy yo. A veces por x razón ando malito de algo y de todo modo vengo a vender, no le fallo. Música Pues que no se desanimen, que le sigan echando ganas, así como yo, pues yo no me he desanimado todavía. Ya, ya, porque después no les va a alcanzar el billete para la entrevista.